Así es Nancy, pues me encuentro en este vecindario cerca de la ciudad de Bernie, que es donde se supone donde el sospechoso reside. Pues él fue contratado por la víctima para tomarle unas fotos sensuales, pero ella nunca se imaginó que iba a terminar como una presunta víctima de agresión sexual. Él cruzó la línea. Así se refiere del crimen que presuntamente cometió John Stephen Lill, de 48 años, quien es acusado de agredir sexualmente a su cliente. Una mujer a quien lo contrató para tomarle fotos sensuales, o de boudoir, como se conoce en inglés. Es necesario que se pongan con una persona que son serios, que su negocio es serio, si tienen un estudio profesional. Según el Aguasí, los hechos ocurrieron el 4 de mayo, cuando la víctima, una mujer alrededor de 27 años y su amiga, acudieron a la residencia de Lill. Salazar agregó que el sospechoso logró convencer a la amiga de irse, ya que dijo que la sesión fotográfica iba a demorar más tiempo. Ahí fue cuando Lill presuntamente le dio dos vasos de vino a la víctima, causando que tiempo después ella perdiera la conciencia. Dijo que ellos habían tenido relaciones sexuales, pero él dijo que la víctima le dio permiso. El Aguasí dice que cuando la víctima se despertó, llamó a las autoridades, ya que sintió que fue agredida sexualmente. Para nosotros eso es un delito, nosotros arrestamos al sospechoso. El Aguasí Salazar dice que podrá ver más víctimas. Él trabaja como fotógrafo, naturalmente él tiene otros clientes. Importante ir a negocios que usted puede confiar, es lo que agregó el Aguasí. También dijo que el sospechoso podría enfrentar más cargos dependiendo de los exámenes médicos de la víctima. Eso es si encuentran más narcóticos dentro de sus resultados. Por otro lado, si usted en casa ha sido víctima de este hombre, llame al número 210-335-6000. En vivo al norte del Condado Béjar, Joel Flores, Noticias 60, Telemundo. Gracias.